Bueno, estamos con Miriam, Presidenta del Barrio Italia, en esta inauguración. Miriam, bueno, estás acompañada, presentame si querés, ¿con quién estás? Bueno, la verdad que primero te quiero decir que estamos muy felices de poder inaugurar estas dos obras hermosas de arte. Me acompaña Damián, que es uno de los autores de la que estamos viendo, Karina Nis, que es mi vicepresidenta, Kari Marengo, la tesorera, y Rubén Simonelli, que es el pro tesorero. Bueno, contanos un poquito, hoy están inaugurando, me decías, estos murales. Estamos inaugurando los murales. El Frente fue realizado por la gente de Arte Tapiales. La idea era algo que tenga que ver con el origen de este barrio. Y bueno, quedó a cargo de los artistas. Eligieron una campiña italiana con una bandera argentina y una de Italia. Como la hermandad de los dos países. Que lo habrás apreciado, es hermoso. Y este, te podrá contar Damián, que es uno de los autores, cuál fue la idea de esta obra, que en realidad quien la eligió fue la doctora Pizziolari. Bueno, Damián, contanos un poquito. Bueno, básicamente eso lo que ven, unas manos entrelazadas con un sol renaciente. Y mucho verde, mucho verde para que la gente que entra acá sea un lugar ameno. Más allá de las situaciones en las que entran, el lugar es bastante cálido. Bueno, contanos, ¿cuándo te llevó a hacer este rebas? ¿Cuándo lo empezaste? No, nos debe haber llevado una semana y media aproximadamente junto a mi compañera, que es Analia Gutiérrez, y mi nombre es Damián Coen. Bueno, y me decías, ¿cómo surgió esta idea? No, básicamente la gente de la vecinal nos contactó. Y bueno, es lo que surgió, es lo que ven. Me decían que los materiales lo aportó la vecinal. Sí, la vecinal aportó los materiales, en el caso del trabajo de arte tapiales. Hicimos un bingo para recaudar el dinero, o sea que siempre está el agradecimiento a los vecinos que vienen al bingo a colaborar, a los comercios que siempre nos dan muy lindos regalos. Y en el caso del del SAMCO, nosotros pagamos a los artistas y también el material. Es una gentileza que tuvo la comisión hacia la gente del centro de salud con quien compartimos edificios. Bueno, y vi que el mes que viene van a presentar los libros de una asamblea. El próximo miércoles, de paso, invitamos a todos los vecinos que estén escuchando, y a ustedes también que pueden venir, obvio, vamos a hacer la primera asamblea ordinaria con la presentación de los libros y de cuentas a los vecinos.